Fue duro, merecíamos tener esta victoria. Después de tanto esfuerzo que hicimos, creo que encontramos una idea de juego que no hacía falta. Con Chupanqui quedó reflejado. Hoy por ahí no se notó tanto, no tuvimos tanto la pelota. Si bien Lugano es un rival que juega bien. Yo después voy. Pero bueno, nosotros creo que fuimos superiores. Y bueno, por eso se dio el resultado así. ¿Qué pasó en la jugada de la expulsión, Fabián? Hubo ahí un disturbio, me pegan primero, yo se la devuelvo. ¿Te equivocaste? ¿Reaccionaste mal? Sí, me reaccioné mal. Sinceramente estaba enojado, caliente en lo personal. Porque ya, primero me anularon un gol, que otra vez... Aparentemente no estabas adelantado. No, sinceramente yo te lo digo con fe, no estaba adelantado. La pelota parte, y yo voy y me encuentro con la pelota frente al arco. Creo que los refri también nos están jugando en contra. Bueno, después en lo personal, con los centrales, fue un partido duro para mí, me cagó a piña, digamos, pero... Fajaste. Sí, 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 me fajé. Es muy brava la victoria. Y es así, sí, hay que estar acostumbrado. Yo ya que vengo jugando, ya sé cómo se juega. Bueno, hoy lamentablemente pido disculpas porque... Porque, bueno, tuve una mala reacción y dejé al equipo con un hombre menos en un momento clave del partido. Sí, más allá de que son reacciones personales, ¿no? Digo que por ahí uno ve una injusticia en la cancha. Pero entienden por ahí que para el año que viene tiene que mejorar la cuestión disciplinaria. Los últimos tres encuentros aquí de local, le pulsaron a un jugador, por lo menos, en el bando. Entonces, ¿entienden por ahí que tienen que mejorar esa parte? ¿No entrar en provocaciones y cuidarse en ese aspecto? Sí, exactamente, sí, tal cual como decís vos. Por ahí nos enojamos, el equipo contrario nos provoca y tenemos esas reacciones que, como te dije antes, yo en la persona estuve muy enojado y estuve mal. Pero, bueno, sé que tenemos que mejorar mucho eso también. ¿El desafío para la segunda rueda o cuál es? El desafío para la segunda rueda todavía no está nada dicho. Todavía creo que van a dejar jugadores libres, no sé. Pero, bueno, si me toca quedarme en Campacere, va a ser el año que viene un desafío muy lindo, ya que para Campacere va a ser un semestre muy importante, ya que se juegan muchas cosas. O se juega la desafilación, o se juega el campeonato. ¿Cómo referís?